Música Alarmante el número de casos de mujeres golpeadas en lo que va del mes de abril, ya que el DIF del municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz, ha registrado hasta este día 16 casos. Así lo dio a conocer la Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, Isis Aguilar Flores. Sí, sí se han presentado casos de maltrato a mujeres, en especial llevo 16 casos. Algunas mujeres que han venido a reportar estos casos de violencia, tanto física como emocional, solamente 8 han querido ir a denunciar y las otras no han querido. En cabecera y en comunidad, o sea, ahora sí que no es un lugar determinado, sino que es cabecera y las comunidades. Pues de acuerdo a las estadísticas, el año pasado también, en los meses de abril y mayo, subió el índice de mujeres víctimas de violencia y ahora también se vuelve a repetir. Me imagino que es por las condiciones climatológicas que influyen en el estado de ánimo de las personas y se vuelven un poco más agresivas con su pareja. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que jurídicamente ella, nosotros somos los que los acompañamos a la agencia especializada a interponer la denuncia y checamos todo su procedimiento legal, pero obviamente ella es la que tiene que ir a declarar sobre los hechos. Entonces, la persona no quiere y nosotros entonces lo que podemos hacer es canalizarla con el psicólogo para que pierda ese miedo que tiene o esa amenaza que siente por parte de su pareja si ella va a la autoridad judicial competente. Claro, por supuesto, nosotros las canalizamos al psicólogo y también hacemos la visita domiciliaria por si en algún momento necesita algo, vemos, checamos, la acompañamos y sobre todo que citamos al agresor, por supuesto, le hacemos hincapié en que vamos a estar vigilando para que no se vuelva a repetir esta conducta. Bueno, el proceso, como todos sabemos, es a través de la denuncia, se mandan los citatorios, se ponen los testigos y obviamente el Ministerio Público, el Ministerio Público de la Agencia Especializada, ella es la que va a determinar si hay elementos de tipo penal y la consignación de vida, pero obviamente todo tiene un proceso. Por supuesto, ellas siempre están aquí recibiendo terapia psicológica por parte del psicólogo que tenemos en esta institución y obviamente la señora Sandra Lila Mendoza de Amador también está muy canalizada a esos casos para que se les dé el seguimiento. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.